¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop Retoque en Retratos. Nos encontramos en este nuevo capítulo número 9, donde vemos el uso de múltiples técnicas en retratos. Vamos a ver otra técnica, es el tema 57 de cómo combinar lo mejor de dos fotografías o cuadros. Este vídeo es el número 56. Como podrán apreciar estamos en el bridge, estamos partiendo del bridge para que ustedes vean todas las formas que podemos aplicar estas técnicas. Aquí tenemos esta fotografía donde podrán apreciar que la persona, la mujer, se encuentra con los ojos cerrados. El niño y el señor se encuentran bastante bien, pero esta fotografía tiene los ojos cerrados. Vemos esta otra y cambian las expresiones de todos. El niño se encuentra bien, el señor también, pero ella está un poco seria. Y si nos vamos a esta, ella está sonriendo, ¿verdad? Como podrán ver, el niño está viendo al señor y el señor pues tiene otra expresión. Pero la cara de ella es la que a mí me gusta. Entonces me gustaría combinar esta fotografía con esta fotografía. Entonces vamos a señalar esta fotografía donde el niño y el señor están bien con esta otra, donde ella está sonriendo para tratar de tomar este rostro sonriente y ponerlo aquí. Como lo hacemos, tenemos seleccionadas las dos fotografías y nos vamos a ir a nuestro menú en herramientas. En herramientas seleccionamos, buscamos photoshop y vamos a poner cargar archivos en capas de photoshop. Le hacemos clic y empieza a trabajar, ¿verdad? Nuestro photoshop para que cargue esas fotografías en capas. Ahí tienen la primera, ahí va a aparecer la segunda, ahí tenemos las dos. Vamos a acercarnos para que ustedes vean las fotografías. La primera la tenemos aquí y la que queremos cambiar es esta sonrisa que tiene, que es la de abajo, es más, la vamos a pasar arriba para que la tengamos arriba. La que queremos tener sonriendo, ¿verdad? Es esta de aquí abajo. Entonces esta la vamos a pasar arriba, ahí tenemos. La de arriba es la que está sonriendo y la de abajo es donde está seria. Lo que trato de hacer es poner esta sonrisa en esta fotografía. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, me voy a acercar a la foto. Vamos a acercarnos con el signo de más, comando, control y signo de más y vamos a ver esta persona que es la sonrisa que queremos, que necesitamos y vamos a tomar nuestra herramienta de lazo. Tomamos nuestra herramienta de lazo y vamos a seleccionar parte de su cara, vamos pasando, donde está toda su expresión. Fíjense ustedes cómo estoy pasando, donde está toda su expresión, que es lo que a mí me interesa, donde está esa sonrisa. Ya la tenemos seleccionada, fíjense ustedes. Y voy a aplicar las teclas comando J, control J y si vemos, ya tenemos aquí su cara, como podrán ver. Pero ¿cómo vamos a poder situarla en la otra? Porque aquí es donde queremos ponerla, donde está seria y esta está sonriendo, como podrán ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar esta parte que tenemos seleccionada, buscar nuestros modos de fusión y ir hacia donde dice diferencia. Hacemos clic y verán cómo cambia su cara y su cara la podemos entonces ya situar por medio de este fondo, ¿verdad? Y vamos buscando, por ejemplo, sus ojos para situarla y tener exactamente lo que nosotros necesitamos. Vean ustedes, fíjense cómo lo vamos haciendo. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, que la cara esté un poquito más grande o expresión un poquito grande, es tan sencillo como ir a edición, buscar transformación libre y, por ejemplo, hacerla un poquito más grande. Vean. O podemos, en un momento dado, rotarla. Vean. Podemos rotar su cara. Vean. De un lado o hacia otro. O hacerla, como decía yo, más grande o más pequeña, según lo que necesitemos. Entonces, la situamos fijando los ojos. Vamos a fijar los ojos y la boca y ponemos OK. Ahí tenemos la fotografía. Quiero mostrarles que es lo mismo lo que estoy tratando de hacer. Voy a prender esta. Voy a apagar esta. Y esta, por ejemplo, le voy a sacar una copia. Para que vean ustedes qué es lo que yo trato tratando de hacer. Y a esta copia, si yo le pongo también diferencia, vean cómo se apaga y queda todo negro. Sin embargo, si yo trato de moverla, veo la diferencia en lo que estoy moviendo. Es lo mismo que estoy tratando de hacer con la expresión de la cara de la persona. Muy bien. Un gran vez entendido esto, voy a tirar la copia. Perfectamente. Voy a tomar lo que es la foto, ¿verdad? La prendemos. Vamos a apagar. Esta es la que queremos cambiar. Es lo que queremos hacer definitivamente a esta cara. Vamos a prenderla. Vamos a situarla, ¿verdad? Donde debemos ponerla. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Vamos corrigiendo todo esto. Vamos tratando de que todo quede perfectamente. Y a esta parte, ¿verdad? Que tenemos en la parte de arriba. Vamos a cambiarla. Ahí está. Vamos a sacarle lo que es una máscara. Sacamos la máscara. Ponemos comando I porque la invertimos. Ahí tenemos a la persona. Y entonces tomamos nuestro pincel. Vamos al tamaño del pincel. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que ustedes no vean cómo se va a poder poner. Y tan sencillo como pintar en blanco. Para buscar el blanco lo cambiamos. Hacemos clic como hicimos anteriormente en el tutorial anterior. Buscamos el blanco. Ponemos OK. Y vean cómo vamos a cambiar esta cara que tiene. La vamos a poner más sonriente. Antes de hacerlo, tenemos que pasar la diferencia a lo que es normal. Y una vez hecho puesto en normal. No se les vaya a olvidar no ponerlo en normal. Vamos a cambiar la expresión de esta persona. Entonces vamos pasando y vean cómo voy cambiando. Fíjense ustedes. A la persona. Estoy cambiando lo que tenemos. Fíjense. Y ya la estoy poniendo sonriendo con la expresión que yo quería. Si nosotros consideramos que debemos mover un poco su expresión. Podemos ir a lo que es la herramienta de movimiento y moverla donde nosotros creamos. Vean cómo lo puedo mover. Cómo puedo cambiar. Y si tengo duda, como les dije, nos vamos a diferencia. Y ahí movemos para estar más exactos. Ahí tienen ustedes. Ya la puse lo más creíble posible. Ahí está. Y regreso nuevamente. Hay que regresar esto a normal. Y ahí tienen ustedes. ¿Cuál fue el cambio que hicimos? Su cara tenía esta expresión. Y logramos esta expresión sonriente. Me voy a alejar para que ustedes vean el cambio. Esta fotografía se encontraba así. Con la cara de ella muy seria, como podrán ver. Las otras dos personas están sonriendo. El niño está virando a ver. Pero con este cambio logramos que ella sonriera. Perfectamente. Esta es otra técnica que podemos usar. Un poquito más complicada. Pero a veces es necesario usarla. Y es la única forma de conseguir que nuestras fotografías salgan lo mejor posible. Para las personas que me han preguntado sobre los cursos. Todos los cursos se venden. Y ustedes pueden encontrarlos si se van al canal de Liglony. Aquí está el canal de Liglony. Vamos a ponerlo. Y si se van a este botón verde y le hacen clic, irán a esta página donde podrán ver todos los cursos que tenemos. Y cualquiera que les interese hacerle clic para que ustedes vean en qué consiste. Por ejemplo, si a mí me interesa el de Camera Raw en Enfocar, que son 19 temas, le hago clic y veré todos los temas que lleva ese video. Que en este caso son 19 temas. Acá se encuentra el precio. Si les interesa, pueden comprarlo. Igualmente, si en nuestro canal se van a este botón que dice venta, también pueden hacerle clic. Van a ir a mi website. Y en mi website pueden también señalar cualquier curso. Vamos a poner Photoshop. Y van a ir a la misma página donde podrán escoger. Por ejemplo, en el caso de Photoshop, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquetes de 146 videos. Si yo quiero ver, por ejemplo, el paquete 5 de qué videos consta, le hago clic y me dará toda esta información. Si me interesa, lo compro. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Pero es para las personas que me han preguntado. Por otro lado, si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad, les pediría que compartan este video para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial, aparecerán en pantalla cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno, hágale clic y serán en la lista de reproducción correspondiente. También aparece el logotipo de Likloni para que en este momento le hagan clic y se suscriban con nosotros. No olviden también que cuando estén viendo el video hay una campanita abajo del reproductor que la deben de darle clic para que ustedes reciban posteriormente todas las informaciones, todos los videos que se publican día a día en nuestro canal. Háganle clic a la campanita. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 57 de Photoshop CC Red Token Retratos para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.